Esta academia se llama Sofía Models y se trata sobre un poco de lo que es pasarela, modelo publicitario, técnicas de actitud, asesoramiento de imagen, un poco de eso. Y va a comenzar todos los sábados a partir del sábado 20 de abril. Este sábado 13 hay una charla informativa y es la inscripción a las 15 horas en el Teatro Roma, que es Alviar 40. La dirección de todas formas está al banner afuera, así que se va a ver. Ahí vamos a charlar un poco de los costos, un poco de días, horarios, vamos a repasar todos los temas que se van a ver, que de todas formas yo puedo nombrar algunos ahora, si te parece, para que tengan una idea la gente. Es a partir de los 7 años, voy a tener un grupo que es de 7 a 12 años, que va a ser el horario a partir del sábado, va a ser de 4 a 5 de la tarde, y después de 13 años en adelante, sin límite de edad, es de 2 a 3 y media de la tarde. Lo principal que yo creo que me voy a centrar es en resaltar el mejor perfil de cada una de las personas, sin guiarme por ningún estereotipo. Yo quiero que vaya todo tipo de personas, con las cualidades que venga, que yo va a ser bienvenido. Yo simplemente voy a resaltar el mejor lado de cada uno. Bueno, también esto es importante que recalcas, ¿no?, de que no es necesario tener unas determinadas características para participar de esta academia. Contanos también, por ejemplo, ¿cuánto dura esta carrera? Va a ser a partir de este mes hasta el mes de noviembre, que vamos a cerrar con el desfile, donde se entrega el certificado de participación a cada uno, que también va a ser en el teatro, con el cierre que es abierto al público y vamos a traer distintas tiendas. Vamos a resaltar bien lo que es alta costura, moda urbana, moda deportiva, que es lo que vamos a ver durante todo el año. Vamos a ver un poco de moda europea, moda americana, las distintas posturas que hay en la moda, las técnicas de actitud, técnicas de postura también, un poco de lo que vamos a ver en todo el año. Pasarela, modelo publicitario, asesoramiento de imagen, moda urbana, moda deportiva, moda alta costura, técnicas de actitud, automaquillaje, que eso van a ser dos clases extras, digamos, que los va a dar Patricia Gómez, las clases de automaquillaje, y para los niños va a ser algo más divertido, que sería maquillaje artístico, para que se pinten y un poco de todo eso. Tips de belleza, técnicas de desfile y participación en desfiles, que es el cierre de fin de año, y voy a hacer dos muestras, dos o tres muestras durante el año en el mismo salón donde se dan las clases para los padres, para demostrar un poco de cómo van evolucionando los chicos.